Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Cultura General. Este es un nuevo programa que se estará realizando no solamente con Lenox Cultura, sino también con GP Cultural. Y bueno, pues yo quiero darle la bienvenida a las personas que ocasionalmente estarán en este programa y no porque vayan y vengan, sino porque es la diversidad del programa. Porque hay censura en este programa. No es cierto. Y entonces le doy la bienvenida a Daniela, le doy la bienvenida a Paco. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos. Hola Leslie, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por permitirnos el espacio de entrar a través de un nuevo programa, de una nueva modalidad. Y bueno, también agradecerle a Lenox Cultura por animarse a hacer esta alianza un poco loca y macabra con GP Cultural. La verdad es que yo puedo decir a nombre del proyecto que estamos bastante entusiasmados de concretar en una realidad este proyecto, porque creemos fielmente en que Lenox Cultura va muy de la mano con los ideales de GP Cultural, que es algo que nosotros venimos haciendo ya desde hace un rato. Buscar proyectos que compaginen con nuestro andar, no solamente por la cultura, sino por la vida del arte, de las ideas. Y bueno, nos gusta mucho cómo trabajan, cómo se desarrollan y que son, vamos, muy de la mano con nosotros. Entonces, pues nos sentimos bastante honrados de que nos abran el espacio y contentos. Y bueno, pues ahí está. Entonces, ya Daniela y Leslie les han dado un poco el preámbulo, pero esta va a ser la única, si no es que la única vez en que nos vayan a ver los tres juntos, este programa busca ser un poco más dinámico para que ustedes tengan un poco, de pronto, la opinión tanto mía como de Daniela como de Leslie en diversos programas, pero porque siempre tendremos algún invitado que nos va a estar dando algún comentario. Además, tendremos una serie de secciones donde vamos a poder estar hablando de diversos temas. En el caso de un servidor, no puedo alejarme del cine, sí que habrá recomendaciones de todas las plataformas y de todos los estilos, y además de todos los lugares en los que usted puede ir desde la película de 20 pesos hasta la que va a estar en el Parque Metropolitano. Así que, pues no se despeguen, también estaremos estrenando. ¿Cuál es la película de 20 pesos? La película de 20 pesos, son películas que se exhiben de pronto en estos pequeños formatos de cine en algunas colonias, donde, ¿te acuerdas que antes había como centavos? Se están comenzando a hacer por cuestiones también, pues podemos decirlo, sociales o públicas, donde hay como una cuota de recuperación pequeña, para poder tener palomitas y todo ese tipo de rollos, y pues cuestan 20 pesos con aquel formato del centavo, ¿no? ¿20 pesos son las palomitas incluidas? Sí, claro. Hay espacios donde todavía se manejan estos precios, no como cierta compañía del logotipo azul con amarillo, que bueno, ya ahí son 20 más 2 mil por familia. Entonces, sí, por ejemplo, el espacio de cine que está en el Instituto Cultural Cabañas, que es bastante accesible, y que desgraciadamente no tenemos la... la cultura de asistir, ¿no? Entonces, pues también invitarlos de repente a que vayan. Bien, pues como yo estoy a favor del debate, mi opinión respecto del cine que está en el Cabañas es la falta de estacionamiento. Híjole, pero ahí te van a criticar, exacto, es que ahí te van a criticar un poco, porque también ya usamos las bicicletas y comencemos a ver otro tipo de movilidad, que también tendremos espacio dentro de este programa, pero bueno, después de la interrupción tendremos otras secciones, por ahí Lesslie también va a retomar un poco una muy buena sección que les recomienda viajes y lugares a los cuales pueden viajar con muy poco varo, así que también estará con... O con mucho, también tengo para mucho dinero. Y bueno, Daniela nos estará hablando... Y si la lleva, se lo gasta todo. Y Daniela nos estará hablando también de otros procesos y de otros temas que son bastante importantes para la cultura. Así es, estaremos abriendo el espacio a los foros culturales, los independientes, los no independientes, que tienen la ventaja de pertenecer a un sector gubernamental o algún, de repente también algún acaudalado por ahí en la ciudad que le interesó la cultura. Entonces, bienvenidos todos, bienvenidos a los proyectos independientes que tienen que ver con lo que conocemos como cultura, es decir, las bellas artes, danza, teatro, música, artes plásticas, pero también todo aquello que es cultura, que forma parte de la cultura de nuestro país, como es las artesanías, los indígenas, la gastronomía. Hiciste que me acordara una vez que me preguntaron si la no-cultura se dedicaba a la alta cultura o a la baja cultura. Bueno, déjenme decirles que también tendremos espacio para esa baja cultura que denominan, pero me parece que es erróneo, esta cuestión del graffiti, esta cuestión de pronto del arte efímero que se realiza mucho en la ciudad, el arte urbano, por ahí tendremos de invitados de pronto a nuestros amigos del hip-hop por allá en cierta corona y ya les estaré platicando un poco más. Así que bueno, pues tendremos de todo en este programa y obviamente pues queremos invitarlos a que todos los martes, a partir de este próximo 4 de abril, nos acompañen porque tendremos un programa de estreno, pero que está de rechupete, primero porque tienen que verlo, y segundo porque vienen unos invitados muy importantes y especiales y de todo lo demás para ver si me dan una chelita por ahí. Así es, pues comentarles tendremos como invitados a unos chicos que se dedican a hacer cerveza artesanal y bueno, con ellos estaremos compartiendo y debatiendo acerca de la cerveza artesanal que hoy en día ha sido como un boom, sobre todo aquí en la zona metropolitana de Guadalajara se ha visto muchísimo el despegue de proyectos de cerveza artesanal que de repente caen muy pronto, otros que afortunadamente se mantienen, otros muy afortunados en el gancho como es Cerveza Minerva, que empezó en chiquito y bueno, ahora es como un distintivo de la cerveza artesanal, aunque desgraciadamente su proceso ya no es cerveza artesanal, que también lo debatiremos, pero bueno, es muy padre porque además puedo contarles que sé que por ahí traen sorpresas para nosotros, para ustedes, compartiremos, entonces estén pendientes porque además es una cerveza creo yo con un proceso arduo de trabajo, entonces pues bueno, ya les platicaremos qué tal. Así es, pero bueno, también queremos invitarlos a que hagan comunidad, que nos sigan en redes sociales, ya saben que los pueden encontrar en Lennon Radio, dentro de Facebook, también los pueden encontrar en GP Cultural, por ahí vamos a estar haciendo una vinculación bastante interesante con nuevas formas de contenidos, así que van a poder vernos, escucharnos, seguirnos y mandarnos inclusive besos, abrazos o felicitaciones por cualquiera de estas redes sociales, que aquí tendremos como esos comentarios al aire, y bueno, por otro lado también pues destacar que estamos abiertos a que ustedes quieran venir, si tienes un proyecto cultural, si tienes un proyecto que quieras dar a conocer, pues que nos avisen, que nos hablen. Sí, si quieres darlo a conocer o quieres platicarnos sobre cultura general y cómo estar al día con este rollo, pues lo puedes hacer, nos puedes hablar, nos puedes contactar por redes sociales para que vengas a visitarnos y nos platiques sobre todos estos asuntos. Además decirles, no, además decirles que es un proyecto bastante light en el sentido de que todos son bienvenidos, aquí no tendremos discriminación, podemos o no podemos estar de acuerdo, eso es como muy válido, cada quien tiene un criterio. Por eso no vamos a estar juntos los tres en la misma mesa, definitivamente. Porque no podemos, pero sí decirles que ciertamente seremos o trataremos de ser un proyecto que esté abierto a recibir nuevos aires de la cultura, de lo que a lo mejor nosotros creemos que no entra dentro de la cultura, pero si la gente dice que sí, este será un espacio abierto para debatir el por qué sí, por qué no y bueno, qué nos gusta y qué no. Así es y bueno, pues para lo último, lo más importante, el nombre, Leslie, ¿cómo se llama ese programa? Cultura General. ¿Por qué se llama Cultura General, Leslie? Porque habla de todo en general. Muy bien. Me gustó, me gustó esa descripción, así que bueno, pues no queda más que invitarlos. Próximo jueves, ¿qué pasa? Próximo martes 4 de abril, a partir de las cero horas, desde cualquier plataforma nos pueden escuchar, reescuchar y compartir. Y bueno, pues por mi parte es todo. Gracias, pues yo los invito a que nos sigan, a que compartan, a que le den like, a que compartan los programas, a que nos ayuden a apoyar a estos proyectos independientes que trabajan día a día arduamente para ustedes y para la cultura. Y quiero agradecer infinitamente a GP Cultural y a Daniela por estar aquí, por atreverse, como ella dice, a hacer una... Alianza, una colaboración. Exacto, una colaboración tan importante con nosotros. Gracias. Bueno. Pues gracias y bueno, sigan pendientes, tenemos mucho de qué hablar y muchos temas escabrosos, temas relajados y estaremos compartiendo con ustedes sorpresas. Entonces, sigan pendientes y nos vemos la próxima. Adiós.